¡Pero no sí! ¡Puéntame cómo tú sabes, chiquita! ¡Pero no sí! ¡Pero no sabes qué alumbra! ¡Pero no tienes corazón porque has dejado penumbra donde yo sembré el amor! ¡Donde yo sembré el amor! ¡Donde yo sembré el amor! El que le sigue es de plata El tercero y los demás se vuelven de pura lata Hasta los veinte es un sol, hasta los treinta una luna Si a los cuarenta y tú no dejes ir a ninguna ¿Por qué te castiga Dios? ¡Por qué te castiga Dios! ¡Pero no sabes cómo te castiga Dios! La espiga que maduró, le dijo a la espiga verde Y en tierra ajena sembró, hasta la semilla pierde Si te vas a enamorar, la propiedad investiga Que el amor hay que sembrar, como conserva la espiga Y tendrá que florecer, como floreció mi amor Como floreció mi amor